Soy Lisa Blanco y estás Entre Nubes y Fuego, el podcast. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Nubes y Fuego con Lisa Blanco. Estoy muy feliz, muy contenta, porque mi invitada del día de hoy es una mujer explosiva, una mujer trabajadora, una mujer que se codea entre reinas de belleza. Señores, me acompaña nada más y nada menos que la directora del Miss República Dominicana Universo, Magali Feble. ¡Bienvenida! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Yo súper bien! ¿Y tú? ¡Feliz de verte! Señores, yo conocí a Magali hace 10 años, el tiempo vuela. ¡Dile a la gente cómo nos conocimos! Vamos a contar ahora esa historia. Hace 10 años que yo te conocí, yo era una bicha en Buen Dominicano, una niñita. Magali me vio a mí y me dice, no hombre, esta muchachita. Y ciertamente, Magali me vio a mí en pañales, como quien dice, porque yo llegué al casting del Miss República, yo tenía 18 años, iba para 19, pero era muy niña realmente. Y ella me lo dijo, ella me lo dijo, tú puedes entrar, tú puedes participar, vamos a ver qué tal. Yo les voy a contar todo, señores, pero la verdad es que fui a hacer mi casting y no recuerdo dónde era que estábamos, Magali, porque era como un hotel, no sé si por... En Elina. En Elina, en Elina. Me acuerdo yo que era Dalia, la reina, Dalia Fernández, y todavía estaba en manos de Antena, de Antena Latina, el concurso. No era en manos de Antena Latina, yo era socia de los dueños de Antena Latina. Tú ves, ella es mi amor, duro y curro. Sí, pero está bien, lo que me refiero era que todavía se estaba trabajando a través de... Sí, tuvimos una... Habíamos hecho una sociedad y, bueno, mucha gente... Ay, porque cuando estaba Antena Latina, Antena Latina, todo salía de Miss República, porque toda la publicidad que se vendía, pues, cuando se iba a hacer algo con la candidata y se le pagaba todo, era salida del concurso. Ay, 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 Magali, en ese año, yo recuerdo que se dijo de todo, de todo se dijo, porque a mí me dijeron, mira, no voy a decir quién, yo no sé qué estás aquí, porque ya esa corona está hablada, está comprada, o sea que tú vas a perder tu tiempo. Y yo decía, bueno, si yo voy a perder mi tiempo, yo lo voy a perder en competencia. Yo fui top 10 del Miss República Dominicana. Yo gané, bueno, yo no sé si fue lo que gané, pero era una de las mejores pasarelas y fui la más votada, recuerdo que fui la chica Brahma, la más votada de mi año. Ese año ganó Carlina Durán. Y luego, nunca voy a olvidarlo, cuando yo veo esto, como ojalá, que pasaron como dos semanas, Magali, o tres semanas después de haberla coronado, que explota el boom de que Carola estaba casada. No, eso fue la misma semana, tres días después. Pues, ¿cómo te cae esa noticia, tú como directora del concurso más importante del país? Antes yo quiero que tú me contestes una pregunta. Dime. ¿Cómo te ha ido después de haber participado en Miss República? Genial, maravilloso. Pero yo lo digo, donde quiera que voy, y en cada entrevista que me lo dicen, o sea, que me preguntan, siempre hablo del Miss República, que fue mi escuela, fue mi base, y fue lo que me abrió las puertas al medio. Es más, yo te lo agradezco muchísimo a la plataforma, a todo lo que viví ahí, porque gracias a eso soy lo que soy hoy. O sea, salí de ahí, si yo no me hice participar en Miss República, ni siquiera conozco hoy al papá de mi hija, señores, para que tú tengas una idea, y yo no gané. Y yo no sé de las que piensan que la corona se compra. Yo defiendo, he defendido mucho esa postura de que eso no es así, de que la corona de Miss República no se vende. Eso por lo menos yo sí lo creo, y mira que yo participé y no gané. Y alguna vez en tu competencia, viendo, o sea, como candidata, ¿viste algún comportamiento mío inadecuado? No, 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 no. Entonces, Magali, te llama León El Lirio. Tú llegando a la puerta de tu casa en Puerto Rico. Yo, con el teléfono aquí, la maleta en otro lado, la pongo en el piso y estoy abriendo la puerta y me dice, hay un lío aquí, explotó ahorita que tu reina es casada. Y yo, no, mi reina no es casada, porque tú recuerdas que aunque yo tenía la oficina aquí, que la corría Alan. Sí, Alan Genao. Alan Genao, pues yo venía y me entrevistaba con ustedes. Claro, sí, me consta. Y hablaba con ustedes y mantenía comunicación. Entonces, dentro de las entrevistas que yo les hacía, les preguntaba si eran casados, si habían sido casadas, porque son una regla que en Miss Universe, en ese momento, era una regla muy estricta. Lo que es la edad, lo que es el estatus y todo eso. Entonces, yo le dije, no, porque yo hablé con ella y, de hecho, yo vi su contrato y su contrato, ella afirmó que no, que no era casada. Dios mío. Bueno, pues, yo le digo, no, eso no es verdad. Dice, que sí, que sí, tienes que poner la noticia. Tú tienes que entrar, entra. Bueno, yo vengo y llamo a otra persona y le digo, mira, tú estás escuchando algo de que la Miss Republica es casada. Pues, porque las noticias en ese momento de República Dominicana no se transmitían ni hoy día, se transmiten en Puerto Rico. Y entonces me dice, ay, sí, hay un lío grandísimo por todas partes, un escándalo, imagínate, un escándalo. Porque, ¿qué pasa? Que como el concurso es tan famoso, cualquier cosita se convierte viral y la gente, en vez de decir que es viral, dice que es un escándalo. Pues, bien, ahí yo llamo a mi abogado y le digo, mira, está pasando esto, tú escuchaste. Sí, yo escuché, pero yo voy a mandar ahora a uno de mis abogados para que investigue en el registro para ver qué hay de cierto. Eso mío. Y manda a investigar y me llama Patria y me dice, ay, sí, tu reina está casada. ¿Qué te pasó por la cabeza, Magalí, en ese momento? Yo no puedo creer esto. Mira, me cayó una decepción encima. Fue una decepción porque tú haces un trabajo grande. Hacer un concurso de belleza, a la magnitud que yo lo hago, aunque al otro día vienen detractores y gente malvada a criticarlo, conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha inversión. Claro. Y que te la tiren de momento así en el piso y la llamó a ella. Te iba a preguntar, ¿la llamaste, hablaste con ella? ¿Qué te dijo? En ese momento yo dije, déjame llamarla. Y la llamo y le digo, Carlina, me dice, ay, no me diga, Magalí. Y yo le digo. No, no, dime tú, no me digas tú. Yo le digo, quiero que me digas porque yo te pregunté y tú me dijiste a mí que tú nunca habías sido casada. Me dice, no, lo que pasa es que yo hasta me había olvidado de eso. Pero no te preocupes que eso yo lo arreglo, eso lo podemos arreglar. Le dije, no, tú no lo puedes arreglar porque ya eso está público. Si tú tenías que arreglar algo, era antes, no después. Claro. Porque el problema es que Miss Unibus no te va a aceptar. Y me dice ella, pero es que eso se puede arreglar. Por favor, no me destituye. Y digo, tengo que destituirte. Me dice, no, que eso fue un favor que yo le hice a mi novio porque él estaba estudiando y para que lo pudieran aceptar, que era extranjero, que qué sé yo qué cosa. Y le digo, es que no es cuestión de eso. Es que hay un estatus. Por la razón que sea. Le dice, no, porque eso no es verdad. No es así como la gente lo dice. Le dije, mira, antes de yo llamarte, mi abogado hizo la investigación y tú apareces casada. Lamentablemente, tengo que destituirte. Wow. Ahí llamé a la organización, le expliqué, le mandé copia del contrato que ella había firmado de que no estaba casada. Y llamo a la agencia de viajes y al otro día, con la misma maleta que traje, regresé. Ni siquiera te molestaste, ni que en abril, quita ya algo. Y regresé para la República Dominicana. Hice los arreglos en mi casa, le pedí perdón a mis hijos y arranqué otra vez para acá con esa paciencia, resolver el problema y a nombrar una candidata inmediatamente. Eso fue hacer un cóctel rápidamente, más inversión para poder cumplir oficialmente con el país. Magali, tú sabes que yo siempre he dicho y creo y todavía sigo creyendo, que obviamente tú no tienes nada que ver con la acción de la reina y tú no vendes la corona, pero sí entiendo que el jurado, y sé que te pasó eso mucho, en muchas ocasiones, de que de repente tú ponías un jurado obviamente especializado, con gente que es capaz. No estoy especializado realmente. No, pero gente que tiene conocimiento y que te puede quizá elegir. Sí, pero era amigo de fulano, muy amiguito de fulano. Pero yo no lo sabía. Pero fulano era la candidata, ahí estaba la candidata de fulano. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo sé que eso influye y eso le va a traer problemas a ella, porque hasta que ella no deje de poner... Nadie, nadie, porque aquí el dominicano sufre de un problema grave, porque nunca nadie se me acercaba a decirme, mira, fulano es amigo de esta gente, nadie. Después que pasaba, yo sabía, porque fulano era amigo de tal persona. Sí es correcto, me pasó en varias ocasiones, que yo lo descubrí después. Y cuando yo iba, según yo iba descubriendo, pues yo iba moviendo personas o no repitiendo jueces, tomando medidas correctivas, pero aún así es muy difícil, porque esta sociedad dominicana, todo el mundo se conoce, todos se apoyan. Y yo hasta, yo nombro los jueces un día antes, yo los llamo un día antes para evitar la contaminación. Sí, y eso es lo mejor. Porque aquí le hacen presión. Pero a mí me acaba de pasar hace poco que me encuentro con una figura muy conocida que fue juez, y me dice, ay, Mali, yo tengo una vergüenza contigo y una pena. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me quedo asombrada y me dice, porque yo sé que los jueces obramos mal. Nosotros nos bajaron una raya de que teníamos que sacar a fulana de tal. Y yo me quedé así. Y yo digo, ¿pero cómo van a bajar? ¿Cómo alguien, ni un presidente, ni un síndico, ni un empresario puede bajar raya en un concurso que es privado, que es mío, que yo soy la que pago, que ellos no dan nada. Claro. Y me dijo, ay, pero ellos no llamaron. Y yo toda la vida he vivido con ese cargo de conciencia, porque yo sé que en tu interior y esa muchacha, ella me dio problemas también. Ok. Quiero que hablemos de Dulcita Liegi, que es quien queda de primera finalista ese año, y pasa a obtener el título de Miss República Dominicana Universo. La transformación física de Dulcita fue impresionante. Ella nunca lo agradeció y siempre vivió resentida, que ella no se quería operar. A todo esto no impuesto, porque yo nunca le impongo nada a nadie. Yo le digo, mira, creo que este cambio te vendría bien para esto, esto y esto, porque tú sabes que ella tiene unas facciones muy duras. Y si tú ves esa foto del día de coronación a después, fue impresionante. Sí, no, claro, yo sé. Pero al contrario, ella lo que hace es que no suena en ningún lado, y cada vez que surge alguna situación, ella aparece a criticarme, porque en vez de sentirse agradecida de que incluso hasta la gente la conociera, se diera a conocer, yo pude haber seleccionado a otra candidata, no tenía que seleccionarla a ella, sin embargo, porque yo lo que puedo escoger dentro de las cinco finalistas, cualquiera de ellas. Y mira que tenías ahí varias opciones muy buenas también. Y le di la opción a ella equivocado, porque en ese momento yo la tenía a ella como pegada del alma, porque ella había tenido una pérdida de su papá. De su papá. Y yo veía, escuchaba muchos cuentos, y yo tenía una empatía con ella, pero en ese entonces yo tenía un grupo de trabajo que es algo que pasa que yo no logro descifrar, o que tengo que trabajar en una educación especial para ver cómo es que lo pueden entender. Pero tú sabes cómo es, Lisa. Claro. Que vienen y se hacen amigas por detrás, de quien quizás no es, no ven a uno como la persona que es la que la posiciona. Es así, lo que pasa es que hay que aprender a coger y a soltar. Honestamente, yo nunca pensé que ella iba a quedar en el top 5. De hecho, fue algo que a mí me chocó bastante. Y no porque no fuera una mujer bonita, le tengo mucho cariño y me parece una gran actriz. Pero yo siento que ella no destacó en el concurso como para estar en ese lugar. Pero igual yo respeté mucho lo que los jueces eligieron. Yo escribí un libro. Fue un tema porque realmente ahí había muchas candidatas fuertes en competencia para haberse posicionado y alzado con la corona. Esas eran de las cosas que yo creo que son cosas que no debieron pasar. Creo que ha sido uno de los años más competitivos de mi república. Claro, después de ahí muchísimos también años ahí súper buenos. Aquí siempre hay, generalmente hay muchas candidatas buenas. Lo que es lamentable es lo que tú dijiste al principio, que hay personas, hay diseñadores o hay personas que son amigos del amigo, de la amiga, de la amiga, de la amiga. Claro. Y yo hago mi trabajo técnico, no me paro nunca en la mesa con los jueces. No hay un juez que pueda decir que yo le dije, vota por fulana. Ay, no, escógele a ella. Magali, tú vienes de Puerto Rico. Tú fuiste directora también del Miss Universe Puerto Rico. Tienes dos Miss Universos que son... Tres. Tres, ay, perdón, son tres. Tres y he ayudado otras que fueron Miss Universos. Sí, porque siempre está ahí el asesoramiento. Está Dayanara Torres, Zuleika y Denise Quiñones. Fueron paridas. Esa la mujer para tú, con Dolores. Mira, y de aquí, si yo te pregunto, de las reinas dominicanas, después que tú has estado bajo el control del Miss República Dominicana Universo, ¿cuál ha sido tu reina más querida? Que tú digas, wow, tú sabes que todavía la recuerdo y la tengo aquí en mi corazón porque esa niña, mira. Yo tengo muchas reinas queridas. Mencioname unas cuantas, ¿la voy? Ada y Me de la Cruz. Ay, la amo. Yo la adoro. Nos robaron esa corona, Magali. Yo lo dije yo. Yo estaba tranquilita ahí porque yo decía, es ella la que van a coronar. Una reina que yo lloré, patalíe cuando me la sacaron porque yo dije, ¿cómo es posible? Yo me peleé hasta con León El Lirio que le dije, ¿cómo es posible? Le hiciste el vestido mejor a ella. A las otras le hiciste unos vestidos horrorosos para que saliera ella. Maciel Tavera. Sí. Yo amo a Maciel Tavera porque te tengo, y ella lo sabe porque esto que estoy diciendo aquí, lo, lo, pues. Que Maciel fue reina ispanamericana después que vino el Miss Universo. Ajá, espera, pero cuando Maciel me eligieron a Maciel, dije que no puede ser porque ahí está Marían Cruz, ahí está Daymea, ahí está este Yadira Yara, ahí había, ¿cómo es posible? Y cuando yo veo, cuando me escogieron a Maciel, y mira, es verdad que esa noche lloré mucho porque yo cojo unos piques y lloro y me doy una depresión porque es que yo digo, otro año me voy a desperdiciar la corona, tengo que fajarme de nuevo, es que como que tengo que comenzar de nuevo cuando creo que ya tengo la corona ahí. Pues yo te quiero decir que de mis mejores reinas es ella, esa niña es súper disciplinada, es de las reinas que está el Día de las Madres, me llama, está mi cumpleaños, me llama, está San Valentín, me escribe, siempre me escribe por las redes, siempre está pendiente, hemos mantenido un vínculo extraordinario siempre. Qué bueno. Que aprovecho aquí, porque yo estaba en una entrevista reciente, y de esas tantas fantasías que se crea la gente y que hablan de mí, de todas esas suposiciones que pintan de Magali Feble, me dice ella, me dice la persona que me está entrevistando, y estábamos hablando así como tú y yo ahora, y me dice, pero tú le hiciste la maldad a Rita Isaura de sacarle a la hermana. ¿Cómo maldad? Yo le digo, maldad de sacarle a la hermana. Pues sí, porque eso es lo que se dice en los medios, siempre que tú no querías a Rita Isaura, y que como no querías a Rita Isaura, pues sacaste a la hermana después cuando compitió. Yo no tengo que ver nada con eso, al contrario, Rita Isaura nunca. Y fue primera finalista. Yo la conocí como te conocía a ti, o como conocía a todo el mundo. Claro. Yo no conocía aquí a nadie de vida social, de salir a ningún lado. Yo no sé quién es quién. A mí siempre me dicen, tú eres la más despistada, porque voy a un sitio y que ese es el ministro de qué sé yo, que y yo mueva. Yo no veo televisión durante el día, yo no sé lo que pasa en los medios. Puedo ver lo que vea quizás en las redes sociales. Tampoco soy de estar entrando a mirar las redes de nadie. Porque tengo demasiado trabajo y porque, pues, soy así. Y me dice ella, pues eso es lo que se ha dicho siempre. Y yo digo, pues, el que ha dicho eso es gente que tiene una mente muy mezquina, porque, primero, nunca tuve nada en común con Rita Isaura. Para mí es una candidata como lo eran todas. Me parecía una excelente candidata. Pienso que ese año ella era una de las que debió haber ganado. Claro. Pero por mucho. Sí, sí, sí. Y, al contrario, yo vengo a ver que hay una relación entre ellas que no es muy saludable por cosas que he visto en los medios. Pero cosas de familia que quizás a lo mejor ya sanaron. Porque pelea uno con su mamá y su papá y alineate con los hermanos también. Claro, pero lo que te quiero decir que para mí siempre ella era muy unida. Porque incluso cuando Maciel ganó, Rita Isaura estaba allí. Y ella le estaba ayudando y ella estaba muy feliz. Yo también sentí que, al contrario, como que ella, ok, no lo pude lograr yo, pero logró mi hermana. Claro que sí. Y eso es una satisfacción para uno increíble. Y así es como yo siempre lo vi. Pero de que, es más, yo te puedo decir que el día que ella estaba, la noche de la competencia, yo no sé si tú recuerdas eso, si se dieron cuenta, que ese concurso, tú sabes que fue con mucha fricción, esa competencia. Sí. Vamos a hablar de eso un momentico. Sí. Pero en la noche de la competencia, a mí fue una señora y se paró delante de la mesa de los jueces a darle pollo. Eran diez candidatas, ¿no? ¿Ah? Eran pocas candidatas. ¿O estaba el grupo completo? ¿Cuándo Maciel o cuándo? No, no, no. Fue cuando participó Marían, que era un grupo selecto. Sí, 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 ya. Porque lo hicimos en el canal y se hizo con poco tiempo. Pero cuando participó Ritizaura, fue una señora y se paró al frente y dijo que cómo le iba a decirle cosas a los jueces, hablarle mal de ella por una situación que le había pasado. ¡Ay, Dios! Que yo ni me había enterado porque yo estoy en Puerto Rico. Entonces, yo voy y pregunto que yo me comía a Alan. Le digo, ¿cómo tú no me cuentas las cosas luego del concurso? Le digo, me deben decir esto para que no me sorprendan. Porque yo no soy tampoco del tipo de persona que va a cancelar una candidata porque, por un chisme o por lo que me digan. A mí, el que tenga prueba de algo mal que ha hecho una candidata, que venga y me las traiga. Pero que me las traiga en la competencia. No después. No después que la elija. De hecho, en el caso de Carlina Durán, hubo manos siniestras ahí. ¿Siempre se ha dicho eso? No. Hubo manos siniestras. Hubo un convito que estuvo cuando ella se casó. Y una de las candidatas que estaba compitiendo tenía detrás a un entrenador que él fue el que se encargó de difundir la noticia. Yo nunca en la vida le he vuelto a hablar a él. Siempre lo he tratado con respeto allá. Porque yo no creo en la maldad. Yo no creo en la malicia. No la favorezco. No me gusta. Nunca le he hecho mal a nadie. Ni le haré. Porque todo eso se convierte en carne negativa. Sí, pero que no fue lo que me enseñaron en mi casa. Hacerle mal a nadie. Entonces, ahí hubo maldad. Porque esa persona había escrito. Y a mí me mandaban muchos mensajes. Hablándome mal de Carlina. Claro. Cuando hay una candidata que suena en un concurso. Y que suena. Eso siempre pasa. Siempre van a aparecerle mucho a las personas a hablar mal o a decir cosas. A mí me escriben y me dicen horrores. Yo le digo, tráiganme las pruebas aquí. Tremela, traen. Pero no esperes que pase la competencia. Como esa persona dijo en ese momento. Y yo tenía la captura de lo que dijo en un comentario que me enviaron. Que si ella ganaba, le iba a durar poco el reinado. Qué feo. Yo me quedé con el comentario guardado con que me lo enviaron por Facebook. No comenté nada. Pero cuando pasó que esta persona entra, yo lo que hice fue cortarle la amistad. Porque si tú sabías la información. No era necesario llegar a esperar a que se armara ese bochorno público. Ven y dime. Tráeme la prueba como hicieron. Porque quizás la misma Carola, inocentemente, pensando que era lo que ella se podía solucionar. Y que, cóchale. Y también me imagino que fue difícil para ella. O sea, no se puede. Claro, para ella fue muy terrible. Y era muy bueno. Si Carola hubiera ido a misión nivel, hubiera ido excelentísimo. Y pudo haber hasta ganado. Porque es una mujer muy bella. Es una mujer inteligente. Es una mujer que tiene muchas condiciones. Claro. Pero le hicieron la maldad. Sí, sí, sí. Le hicieron la maldad. Y eso se quedó ahí. Me mencionaste, Magali, a Daimé y a Maciel. ¿Son tus favoritas? ¿Tus dos favoritas? No, tengo más. Tengo a Mía Taveras. Ella también. Que siempre mantenemos una relación muy bonita. Tengo, ay, Dios mío, que no se me vayan a... El otro día me puse a escribir la lista. Y te voy a decir algo. Hay candidatas que pueden tener, o por alguna razón, han tenido algún tipo de malestar por situaciones que necesitaríamos hacer cinco podcasts para irlos explicando uno a uno. Ok. Pero tú sabes dónde está explicado en mi libro. Yo escribí mi libro. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Como directora. Tras la corona. Y yo lo tengo escrito. Lo tengo para sacarlo. ¿Y qué esperas que no lo sacas? Bueno, en un principio estaba esperando un inversionista, porque lo quiero sacar internacionalmente. Y el libro está muy bueno, porque es muy fácil la gente escuchar lo que dice la candidata, pero la gente escuchar lo que tiene el director que decir. Es importante, porque cada año viene una candidata nueva y el director sigue ahí. Sí, pero también es muy injusto los cuentos que se inventan de los directores, que el mío llega rápido, porque es el que más suena, es el único concurso que se transmite en vivo. Si te pregunto, ¿qué ha sido lo más difícil, lo más duro? Tú tienes que estar expuesta, tú eres una mujer que está expuesta y que estás acostumbrada a que hablen muchísimo de ti. Sí, pero eso no me hace de acero. No, claro. No, yo soy, yo también. Yo soy un ser humano y tengo sangre por las venas y tengo un corazón. Pero, ¿cuál ha sido el comentario más difícil que tú dices? ¿Sabes qué? Guau, o sea, ya. Como que, lo que más te ha dolido, ¿qué han dicho? Que tú sabes que no es verdad. El escuchar una candidata que diga que yo quería que hiciera algo que iba contra sus valores y sus principios, cuando en la vida jamás, Dios lo sabe, yo tengo hijos, yo tengo dos hijos. Y yo no haría con una muchacha nada que en un futuro se pueda transferir a mis hijos, porque lo que no quiero para mis hijos no lo quiero para ninguna de las candidatas. Jamás en la vida. Mis hijos viven uno en Virginia, otro vive en Louisiana. Y yo vivo acá. Y ellos viven allá solos. Y yo quiero que, así como yo me comporto con una candidata, en mi trato con ella, pues que ellos encuentren personas que los traten bien, que los tomen en consideración, que los respeten, que los protejan. Y es lo que yo hago. Ahora, dejarte montar situaciones o malacrianzas de candidata, yo no estoy dispuesta, yo le tengo que llamar la atención. Yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Tu reina más rebelde, que tú dices, oye, me dio a beber, sin ánimo de criticar. Es como que son etapas, que quizás en ese momento no tenía la madurez. Y tú dijiste, bueno, ni modo, pero ¿cuál ha sido esa candidata que te dio a beber, que tú dijiste, esta mujer es bella, tiene las condiciones, pero Dios mío, que tremenda. ¿Quién? Ahí, ahí, por lo menos te puedo contar cinco, pero no las voy a contar ahora. Claro, no. Hay cinco de ellas. O sea, yo quiero que las personas entiendan que hay algo que es inevitable. Es inevitable. Para mí es más fácil manejar una candidata de 17, 18 años que no tiene esa calle, que no tiene ese pedaleo, tanto de profesión como de muchas cosas. Porque aquí la, la, ¿cómo te voy a decir esto sin que suene mal y sin que duela y sin que se hieran? Las candidatas pueden vivir solas, se van de viaje solas, brincan y saltan. Como le digo a los, a los entrenadores, que yo le digo, entrénala, quiero ver el cambio en el cuerpo. Ay, no se le puede dar más de una hora porque la pobrecita. Y yo, pero ¿y cuando se van a la discoteca? Ahí están desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana con unos tacos y gatos, brincando y saltando. Pero esa cosa de que las candidatas llegan a Miss República y rápido son así, santas. Viven fuera. Han tenido novios. Han tenido una vida bastante activa. Activa. Pero entonces llegan a Miss República y son santas y todo el mundo las ve como santas. No son santas, señores. Son muchachas normales que tienen su diario vivir, que tienen sus historias, que tienen su carácter y su personalidad. Claro. Y que, te voy a decir más, en su gran mayoría, muchas de las candidatas que no viven con su familia, que se fueron a temprana edad a vivir, o ya sea porque viven en alguna parte de algún municipio que es lejano y se vienen a la capital y entonces vienen a convivir con una amiga y hacer sus estudios. Y la familia, tú no la ves durante la competencia en ningún momento. Antes, en el año que tú competiste, acuérdate que eran cuatro meses de entrenamiento. Ahora yo reduje eso a dos meses. Dios mío. Pero ese tiempo tú misma, que tu familia vivía afuera. Sí, claro. Entonces, tú no puedes venir a pintarte de santa o a querer hacer las cosas como que, ay, esa muchacha no puede salir a la calle a coger el sereno porque se va a enfermar. Cuando antes cogía aguacero. Sí, claro. Sí, te entiendo perfectamente. Magali, ¿qué tú crees que ha pasado, que ha influido que República Dominicana no ha vuelto a tener su segunda corona de mis universos después de Amelia Vega? Influye, las influye en esto mucho. Las personas que se le acercan o que vienen con ellas en sus famosos team de entrenadores, que muchas de ellas, y tú también tuviste gente, que vienen con buenas intenciones. De querer entrenar, pero que toman decisiones que son equivocadas. Porque muchos de ellos no han cogido una yola. Sin embargo, opinan y quieren dar instrucciones como si hubiesen estado en mis universos. No han cruzado, no han ido, no conocen lo que les gusta en la competencia internacional. Entonces, ellas empiezan a hacer una doble vida de entrenamientos. Porque conmigo no tienen doble vida de salir o de ir a... Señores, yo soy humana. La gente se cree como que yo soy... Que yo me levanto, trabajo todo el día como una fiera. Y por la noche me amanezco también y que yo no tengo que descansar y que yo no tengo vida familiar. No, no es así. Y tú entrenas con ellas y tú puedes tener por seguro que siempre tienen un primo, una prima, unos amigos, alguien que está detrás llevándole la contraria a uno. Yo le digo, peínate de esta manera y ellas se peinan de la manera de ellas. Yo le digo, vamos a maquillarte así. O yo le digo, mira, tienes que ponerte este vestido. Tú no ganas la competencia la noche del concurso, nada más. Es todo el concurso. Durante todo. Desde antes yo creo también. Durante todo el proceso que tú estás compitiendo, tú tienes ojos sobre ti que te están observando. Y han pasado pues diferentes situaciones, pero una de las que más pienso que puede habernos afectado son las decisiones que toman. Porque ya una vez llegan a Misión y ver todo cambia, ya hay mucha independencia, hay muchas... Y creo que... Empiezan a tomar decisiones de cambio de estrategia, de competencia. Sí. Y eso cambia las cosas. Claro, tampoco vamos a hacer... Estuvimos cerca con Kimberly Jiménez de... Bueno, pero estuvimos cerca con Amel. Estuvimos cerca con Ada y Mé. Ada y Mé fue primera finalista. Estuvimos cerca con Marían Cruz. Estuvimos cerca con Renata Soñé. Sí, cerquísimo, claro. Bueno, después de ellas no habíamos estado en un top five hasta ahora que estuvo Kimberly. No, después de Ada y Mé. Sí, después de Ada y Mé. Pero Kimberly pudo haber ganado. Sí. Kimberly pudo haber ganado. Pero Kimberly yo la quiero, yo la amo, yo la adoro. Pero Kimberly es una... Tiene una personalidad... Se ve que es fuerte, es rebelde. Se le nota. Y tiene bien fuerte. Y mira que es extremadamente hermosa. Me parece una mujer espectacular. Pero yo te digo que yo la adoro y es excelente para competir con ella. Y si ella y yo anduviésemos juntas... ¿Se enfocó durante el entrenamiento, la preparación? Yo no se enfocó. Yo la enfoqué. Ah, bueno, pero al final terminó enfocada, es lo que digo. Mira, la noche del concurso... Te llevo a beber, Kimberly. Ay, Dios mío, que si me dio agua de beber. Y ella lo decía. Ella decía, yo le di agua de beber como si eso fuera un logro. Digo, pero es para ti que lo estás haciendo. La noche del concurso, cuando llegó a las cinco, yo estaba con su madrastra. Eso lo puede decir ella. Y yo le dije, mira, ya yo le empujé hasta donde más yo podía. Claro. Yo no puedo subir a la tarima a contestar por ella. A contestar por ella. Ahora le toca a ella. Yo me voy a tomar una copa de vino para relajarme. ¿Quieres venir conmigo o te vas a quedar aquí? Ah, porque tú no estabas ahí, ¿no te quedaste? No. Estaba nerviosa Magali también, ¿verdad? Porque yo sabía lo que iba a pasar, lo que venía. El talón de Aquiles. Y yo cogí, bajé y me fui abajo a relajarme. Y dije, me siento orgullosa de ella porque... Claro. Mira, ellas en su inmadurez se dejan llevar de muchas cosas que no deben ser. Kimberly era una. Un día llego, yo iba, la tenía en supervisión todo el tiempo porque yo me la llevé a vivir para el apartamento en la misma torre donde yo estoy viviendo. Yo no me quiero imaginar eso. Y llego y le digo, Kimberly, vengo a hacer este último intento contigo. Enfócate, tú tienes todas las condiciones para ganar, pero yo creo que ella misma no creía que ella podía llegar tan lejos. Tan lejos. No, es que yo veo a Tailandia que mira el grupo de gente con quien ella anda. Yo le digo, pero es que tú lo puedes ver que andan con 100 personas. Alégrate de que conmigo, tú tienes la maquillista, la estilista, tú tienes la persona que te entrena en las cosas que tú quieras, te facilita lo que tú quieras. Tú tienes la persona que tiene la visión, pero además tiene la experiencia. Claro. Nos abrazamos y esto. Le digo, no estés mirando porque es que se ponen a ver muchas cosas en las redes. Total, Tailandia ese año entró a las 20 y no pasó nada con ella. Y ella, yo creo que si le hubiese, porque ella se entregó, ella se entrenaba, no te puedo decir que no, pero como con más pasión. Ok. Yo creo que ella vino a realizar que sí, mira, oye, sí, puedo ser mi universo, como que ya, como que bastante al final. Pero yo, para yo poder llegar hasta allá, ¿sabes lo que tuve que hacer? ¿Qué? Montarle un avión e irnos de República Dominicana. Sí. Y me fui para Puerto Rico y allá le hice todo. Sí, porque vi que ustedes estuvieron un tiempo en Puerto Rico. Nos fuimos para Puerto Rico y allá con Gustavo Arango, que me había vestido a Denise cuando ganó, lo llamé y le dije, te necesito. ¿El vestido que fue tan criticado? Le dije, tengo una candidata excelente que puede ganar mis universos y necesito que tú estés ahí conmigo y me ayudes con ella. La tengo que sacar de República porque es que aquí empieza todo el mundo. Entonces, el concepto de la candidata de, por ejemplo, de vestimenta, del vestido, el vestido que más dolor de cabeza da de la noche final. Aquí al dominicano le gusta ver muchos brilloteos, muchas cosas. No, pero no tanto eso. A veces yo he visto vestidos que han lucido incluso en eventos mucho más bonitos y para la noche final tú dices, pero, ¿qué fue? O sea, es como de maldad. ¿Qué queda? O sea, no es maldad. Es que, claro, tú puedes pensar eso, pero, por ejemplo, lo que le gusta a los que están viendo, ellos no entienden que son visiones diferentes. Te voy a poner un ejemplo, el de Merián, el vestido de Merián. Ay, a mí me gustó. Pero fue un vestido criticado. No. No era un vestido de competencia. Tú tienes a Roberto Cavalli en los jueces. Tú no le puedes poner un vestido a un tipo que es diseñador de alta costura. Y yo soy una persona que pienso en todos los detalles. Eso es lo que me ha dado éxito en la vida y los voy a mantener. Pero si tú tienes a Roberto Cavalli en el panel de jueces, tú no puedes ir con un vestido que es una malla y tú le pegas cristales. Sí, no, claro. Lo que pasa es que ella era demasiado imponente y ella supo como que la... Pero sí te entiendo. Si ella se pone el vestido que Leónel Lirio le hizo, hoy ella sería una Miss Universo. Te lo digo sin que se me quede nada por dentro. Todavía a mí no se me olvida cuando terminó la competencia que la presidenta de Miss Universo me dijo, le quitaste la corona a República Dominicana con esa bola que le pusiste de discoteca. Wow. Yo me quedé así. Yo dije, si ella supiera. Que yo hice que el vestido que ella se iba a poner esa noche lo guardé y se lo puse a Daimé de la Cruz. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo puedo creer! Ese era el vestido que ella se iba a poner. Era como mi engranojo. O sea, el vestido... ¿Tú me has dicho eso anteriormente? Ok. El vestido que usó Daimé de la Cruz en Miss Universo, que la hizo primera finalista, ¿era el vestido que iba a usar Marían? Ese era el vestido que iba a usar Marían. ¡Wow! Fue el mismo vestido. Yo le había probado el vestido a Marían, le había preguntado. ¿Estás contenta? Tú sabes que yo me la llevé allá a Puerto Rico para entrenarse. Yo me llevaba antes todas las candidatas a entrenar allá. ¿Por qué te la llevas a Puerto Rico siempre? Por lo que me decías de que aquí siempre hay... No, no, no. Yo vivía en Puerto Rico. Tenía más facilidades allá. Exacto. Y tenía mi grupo que trabajaba allá. Pero ahora, con Kimberly fue que para sacarla de los grupos, de la presión de grupo, me la llevé a Puerto Rico. El vestido de ella fue súper criticado. Sin embargo, fue un vestido distinto. Cuando nosotros tomamos la decisión, y digo, tomamos la decisión, yo tomo la decisión, me entusiasmo con la idea, y entonces voy y se la presento a la candidata porque al final... ¿Ella le gustó? Sí. Eso yo no tenía problema con Kimberly. Kimberly me decía, a lo que tú digas, que es lo que hay que ponerse esto. ¡Bum, bum, bum! Kimberly no hay problema con eso. ¡Qué bueno! Esa era la parte que a mí me encantaba de ella. O sea, yo tengo candidata que hasta para cambiarse con el vestido es un misterio, que tienen que ir allá, ir a un baño especial, a esto. Kimberly se quitaba la ropa, ¿dónde? Aquí, vamos, 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 vamos arriba. ¿Qué es de eso que se trata? Es trabajo. Claro. Tú no puedes venir a un concurso con la mente enferma, pensando, ay, que te están mirando con otros ojos que no son los de... Claro. Porque uno está harto de ver... Páginas y culitos. Mujeres cambiándose, los que estamos en moda y en belleza. No tenemos esa mentalidad. Los desfiles tú te encuerdas ahí mismo y hay que tirar para adelante porque quién está pendiente con el corre-corre de que si te van a ver o no te van a ver. Bueno, pues, eso era bueno de Kimberly. Cuando yo, cuando yo veo la idea, yo quería un vestido que fluyera, un vestido que volara, pero no quería piedras. Yo no quería esa piedra, quería algo diferente. Le presento la idea, ya el vestido, la idea del vestido estaba programada y Gustavo me dice, me habla de este grupo de niños que son niños con Down Syndrome. Y yo le digo, pues, mira, me gustaría que Kimberly compartiera con ellos. Kimberly va a compartir con ellos y me dice, y para que tú veas lo que ellos dibujan, cómo ellos hacen. Yo había trabajado antes con niños con Down Syndrome. Los niños con Down Syndrome son niños inteligentes. La gente se equivoca, piensa que no tienen cerebro. No es verdad. Esos niños, lo que pasa es que están atrapados. Son súper inteligentes. En su situación, igual que los niños autistas. Pero hay que saberlos manejar. Que yo hice, le dimos un papel a cada uno. Yo le digo, vamos a darle, le digo, Gustavo, vamos a darle un papel a ellos porque ellos se cansan de nada. Ellos vienen, miran y ya se concentran en otras cosas. Kimberly le está leyendo El Principito. Y ellos, en su imaginación, en el papel que le dimos, empiezan a dibujar y a hacer diseño con El Principito y de lo que ellos entienden. Entonces, guiado con la profesora. Y me dice, yo le digo, Gustavo me dice, yo lo miro. Gustavo y yo nos hablamos con la mamá con mirarnos. Y le digo, esa idea no me desagrada de llevarlo en el vestido de ella, en un vestido de chifón. Y me dice él, pues mira, no, y estamos pasando pandemia, que ahora la gente está en lo del amor, el arte. Eso pudiera ser una gran idea. Tocar una parte sensible. Y yo le digo, tú sabes que me gusta darle la oportunidad a estos niños que nadie nunca se la quiere dar también. Para mí es importante. Lo hablamos con Kimberly. Kimberly, a mí me gusta. Porque eso es lo bueno de ella, a mí me encanta. Una funda se tiene que ponerse. Y me dice, y hacemos el vestido. Yo tuve problemas hasta con gente de la producción que me decía, eso es imposible, tú no le puedes poner ese vestido a esa niña. ¿Con la producción de dónde? No cuente conmigo. Gente que fueron conmigo al concurso no quisieron entrar a la preliminar para no verla con el vestido. Mentira, ay, Dios mío. Me escribían y me decían horrores. Entonces, y yo quiero que tú sepas que el día del concurso, el día de la preliminar, yo dije, Kimberly, yo quiero hablar esto para que estemos claras. Porque no quiero que después tú salgas y digas, Magali me impuso ponerme ese vestido. Yo quiero que tú me digas si tú te sientes cómoda con el vestido. Que no, porque esto es una responsabilidad de ambas. Si tú no entras, después no me eches la culpa a mí. Claro. No, 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 a mí me gusta el vestido y ya nos comprometimos con los niños. Ya le dijimos que lo íbamos a hacer. Y yo le digo, pues, vamos para adelante. Mira. ¿Por qué no usaron el mismo vestido? Te voy a decir ahora. ¿En la noche final del mismo universo? No. Lo que pasa es que tenemos estrategias de competencia. En la competencia preliminar, le pusimos ese vestido. El blanco. ¿Qué ocurre? Tú tienes dos etapas en la competencia. En la competencia preliminar, dependiendo el escenario, se toman decisiones. La gente que no entiende la competencia, lo que van a decir es, no ganó mis universos por el vestido. Y eso yo sé que mucha gente, hasta tú, lo tienes que haber pensado. A mí el vestido de la noche final, el dorado, yo sentí que le quedaba grande. No me gustó. No le quedaba grande. No sé. Pues, déjame decirte, para que tú veas. A ti no te gustó, pero fue el vestido que la metió a las cinco. Porque el concurso, en la preliminar, se evalúa traje de gala, como ellas lo lucen, traje de baño, y la entrevista con los jueces. Por eso ellas no hablan esa noche, no le hacen preguntas. Cuando las seleccionan, toda esa puntuación que se hizo en la preliminar, va cero. Comienzan de nuevo. Entonces, las evalúan en traje de baño, lo cual ella tiene un cuerpazo, y la pasa. La evalúan en traje de gala, y de esa evaluación que sale del traje de gala, entonces es que sube a las cinco, porque todavía hasta ese momento ellas no están en la competencia de oratoria. Entonces, el vestido la subió a las cinco. Ahí viene la pregunta final, y de la pregunta final, entonces es que sacan la ganadora. Pero si ese vestido no la hubiese ayudado a ella, ella no entra a las cinco. Claro, Magali, pero te voy a decir una cosa, hay mis universos que han respondido fatal, como el caso de Paulina Vega. Paulina Vega no dio una respuesta para coronarse, y aún así se coronó. Yo creo que también eso de como... No, 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 no. No, realmente no. Dependen los contextos de las preguntas. Y yo me ataclaré algo. La coherencia. Y corrígeme si estoy equivocada. La banda pesa. Mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que Venezuela, por ser Venezuela, por ya la historia que tiene, de repente manda una que no es una cosa muy allá, pero Venezuela... Eso no es correcto. Porque hemos visto Venezuela... Magali, se han visto cosas... Hemos visto chicas de Venezuela que no han entrado... Ya sería muy obvio, pero... Hemos visto chicas de Venezuela que no han llegado. Igual el año de Kimberly, Colombia no subió a las cinco. ¿Y Filipinas? Subió a las cinco. No, no, no. Ese año no, pero siempre hay un tema... Y a veces tú dices, pero ¿qué es lo que tiene de espectacular esta mujer? Que yo no se lo veo por ningún lado. Y de repente la banda... Lo que pasa es... No, no, no. No es así. ¿Tú no estás defendiendo tu... ¿Cómo se dice? No me gano nada. No, pero... Ni me va a bajar los costos de la franquicia ni nada por defender la organización. Quiero que me digas ahora... Pero debes defender la organización. Sí, claro, yo sé. No te preocupes que yo sé. Ojalá hayan personas que defiendan mi punto y me defiendan honestamente, porque yo soy una persona que si tú no haces algo... A mí pueden venir a hablar de ti lo que le dé la gana en un grupo mío, nadie. Claro. Yo los paro. Si eso a mí no me consta, yo no permito. Porque después a ti te dicen, Lisa, estaban hablando de ti y Magalí estaba allí. Y tú vas... ¿Qué tú vas a pensar? Ah, Magalí también fue parte. ¿Cómo tú vas a permitir eso? Claro. No, pero te entiendo. Y la verdad es que sí. Hay muchas cosas que solamente tú la sabes como profesional ahí y con todos los años que tienes de experiencia. Pero quiero que hablemos un poquito de Andreina. Andreina Martínez, quien es la actual Miss República Dominicana Universo. Que se supone que el concurso lo movieron para enero. Va a ser en Estados Unidos, en New Orleans. Sí, va a ser el 14 de enero en New Orleans. Mucha gente no lo sabe porque quizá no siga los concursos como yo, que aunque yo soy... O sea, a mí me apasiona eso. Bueno, que te tienes apasionado. Tú eres hija de concurso. Sí, claro. Tú eres Sister Payne. Pero veo una Andreina que estuvo detrás un buen tiempo. La gente tenía mucho deseo de verla. Magalí dijo, no, no es el momento que nadie te vea. Vamos a trabajar. Tenía brazers. Ha estado trabajando su cuerpo. De repente la vemos ahora y decimos, oh, mira. La muchachita se ve. Dice que es una Bibi Gaitán. Pero Bibi Gaitán es una mujer hermosa. Y de verdad se parecen. Cuando ella estaba más joven se parecen muchísimo. Yo creo que ella, bueno, el enfoque que yo le estoy dando es Beyoncé. Ay, señores. También una regaña bellísima. ¿Qué ves tú diferente en ella que entiendes que, y cuáles son tus expectativas con Andreina? Bueno, si en el camino las cosas continúan como están, yo tengo altas expectativas. Si las cosas se cambian, porque esto es una competencia. Y las competencias son como se prepara el que juega golf, como que se preparan las reinas del Caribe que practican para competir. Y van detrás de su meta. Y esto no es diferente. Claro. La competencia, uno tiene que estar enfocado en ella. Tú no puedes venir después que tú planificas algo y hacer cambios sin contar con tu director, porque tú no sabes por qué el director te dijo que esa era la estrategia que van a utilizar para ganar. Entonces, yo tengo muchas expectativas con ella porque Andreina es una muchacha que tiene muchos méritos. Lo que habla contigo, ella lo estudia. Qué bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Que es disciplinada. Eso es importante. Ella es disciplinada. Yo estoy aquí, ella está en el salón trabajándose. Guau. Yo le dije, tengo que ir a esta entrevista porque es con Lisa y no quiero fallarle a Lisa. ¿Está aquí viviendo contigo? Sí. No vive conmigo en mi casa. Tiene su... Pero tuvo que mudarse. Acá, de hecho, tienen que mudarse desde antes de la competencia nacional, desde mi república. Y estamos trabajando, por ejemplo, si yo le sugería a ella hacerse unos cambios, no es como ha habido alguna candidata que se queda resentida porque yo no me quería hacer ese cambio. Pues, entonces, dilo en el momento y no se te hace. Claro, claro. Además, eso es algo que se queda para toda la vida con ellas. Es un legado. Claro. Que las vas a ilucir y ellas le sacan mucho provecho porque yo lo que lo uso son un par de meses. Sí. Para la competencia ya. Sí, 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 ¿no? Y te ahorras el dinerito y quedas. Claro. Ella tiene un inglés perfecto porque se ha criado en Estados Unidos. Trabajó en el Congreso de los Estados Unidos con la senadora de New York. Es reconocida por Google como una joven destacada. Tiene muchos méritos porque siendo de una clase pobre ha logrado una carrera de psicóloga. Qué bien. Es licenciada en psicología en Estados Unidos y fue con mérito propio que lo ganó estudiando. Se conseguía las becas con sus notas y todavía estamos pagando mi hijo y yo sus estudios. Qué chulo. El hijo mío y ella no tiene ese todo lo estudió con beca. Fue alto honor y es una persona que comprende lo que tú estás haciendo. Ella me dice, no, si usted me dice que eso es, eso es. Qué bien. Eso es lo más importante. Magali, te agradezco muchísimo que te hayas tomado de tu tiempo para visitar y para compartir con todo el público de Entre Nubes y Fuegos. Yo que te conozco siempre digo, Magali tiene una personalidad explosiva, pero Magali es una mujer trabajadora, trabajadora. Pero yo soy una personalidad explosiva. No, porque tú defiendes lo que te ha costado tanto también, ¿sabes? Yo exploto, mira, yo le doy oportunidad a las cosas, tiene una, tiene dos y tres. Después de la tercera, claro que exploto, explota cualquiera porque tú no puedes, y con todo y eso que exploto, conmigo se han cometido muchos atropellos, muchos abusos y yo he seguido ahí y he salido adelante, ha habido mucha ingratitud, yo créeme, no es fácil. Te voy a dar la oportunidad para despedir, que puedas exhortarles algo a las autoridades de nuestro país. ¿Qué te gustaría a ti o qué sientes tú que hace falta? Que ellos entiendan lo beneficiosa que es esta competencia para el país, lo mucho que le ha aportado al país a nivel internacional de poner el país en el mapa, hacer que el país luzca sin ellos gastarse las fortunas que se gastan en promover el país a nivel internacional, porque tú estás hablando de que, mira, hay una cuña comercial en CNN, ¿cuánto cuesta? Muchísimo. Ponle 200 mil, 300 mil dólares por 30 segundos. No se trabajó en mi universo 2022 por falta de apoyo al país. Ese es un tema que no lo voy a calentar más en este momento. Hice todo lo posible, no lo vuelvo a intentar. Lo intenté durante 18 años con el gobierno anterior. Contaba con que con este gobierno lo íbamos a lograr. Quizás las condiciones no se dieron en su momento. Yo dejaré saber las cosas tal y como fueron. Y es una pena que ellos no le ve, que el gobierno no le vea el potenciar a este evento que tiene de poner el país en el mapa, le facilitaría el trabajo grandemente, porque tú no tienes ningún evento, ninguna competencia deportiva local. Es transmitida a 176 países. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo que estuvieras acompañándome hoy. Gracias de verdad por hablar. Tú sabes que siempre cuentas conmigo. Conmigo, gracias. Y tú también. Tú lo sabes que sí. Así que, Magali, muchísimas gracias a usted. Gracias por estar aquí en sintonía. Recuerde suscribirse y activar las notificaciones. Esto fue Entre Nubes y Fuego con Lisa Blanco. Así que nos vemos pronto. Soy Lisa Blanco y estás Entre Nubes y Fuego, el podcast. Entre Nubes y Fuego, el podcast.